Gente, Gods of Giza Esta interesante Esta entretenida Vamos a ver si de puritita suerte la podemos Hacer explotar, es una slot Un poco similar a la Gates of Valhalla Si no lo recuerdo mal Necesitamos que aparezcan Esos wilds, y los wilds Van a seguir conectando y conectando y conectando Que es donde ayuda, donde es La reventa, donde la reventamos Ay hijos de eso La reventamos donde Pone una conexión con muchos wilds Vean, aquí Me va a dejar un wild, vale, ahí pone dos Ahorita va a bajar el otro wild y puede conectar Y aquí Cada wild, vean todos los wilds Que tenemos, lo malo es que no creo que ya Conecten todos, vale, cada wild Tiene cierta cantidad de vidas, ya vieron El puntito rojo cuando llega al final Ahí se acaba la vida del wild A todos les falta un puntito Los de abajo ya se acabaron Ahí vamos, ahí vamos Si se todavía tiene, por favor Necesitábamos que siguieran conectando Que las wilds sigan ahí bajando Y que pum, línea de wilds con multiplicador Ahí la reventamos Le cuesta un poquito de trabajo Pero es posible Aparte cada wild pues viene Con un multiplicador diferente Vean, ese wild por ejemplo Sale sin wild Ese sale con por dos Entonces también interviene mucho Con que multiplicador salga el wild Ahí sale un por dos Ok, última oportunidad La God of Giza es buena Este, es una slot algo lenta Por si quieren farmear el bono Es una slot lenta Pero a lo mejor los puede tratar bien Ahorita vamos a empezar a ver Cómo trata el bono Y a ver si, si la podemos hacer explotar Ya lo vieron Combo de wilds Un enorme combo de wilds Que todos conecten Pum, ahí Tres wilds juntitos Ahí es donde está el pago Ahí mero A ver si lo podemos conseguir Eso si es una slot difícil De que pague bien Pero Pues que en cualquier momento Está una mínima oportunidad De conseguirlo Ahorita el bono va muy mal Se está esforzando Para no soltar nada Sabemos que actualmente Así está Pragmatic Play Y a poco me va a dejar en ceros Uy, bueno Uy, bueno Seis centavos No me digas Ay, ya Eso es Pragmatic Ya, eso te vas a vender Pero no seas malo Espero que no los trate así Gente Espero que no los trate así Vamos a ver Por favor Bien, entonces Ahí hay una conexión Ahí va a seguir conectando Ah, no Pensé que el wild Me lo iba a poner acá Para que conectara Con el azul Y no conectó Ahí ya está más difícil Hasta arriba Algo que no me gusta de aquí Ojo También a veces Puede poner wilds así Eso ayuda bastante Así como ahorita Que puso wilds Eso ayuda muchísimo Pero necesitamos Que se vuelva loca Y pum, pum, pum Varios wilds Y que los ponga En buena posición Bueno, ahí va a caer el wild Y va a seguir conectando Esto está bien Porque vean esos wilds Como ahí van a conectar A ver si baja otro wild Y ese wild Lo puso de ese lado Eso es lo que queremos Imagínense una conexión así Pero con varios wilds Eso es lo que estamos buscando A ver si se deja Uy, bueno Están en buena posición Lo malo que solo están así Me conviene más Que queden hacia arriba Uy, a ver Dónde va a poner el wild No, bueno Ahí va a seguir conectando A ver si esto la revienta No, ya se me fueron Los otros wilds De momento Es uno de los mejores pagos De ahí sigue conectando Va a conectar Con el x3 Que va saliendo Y con el x2 de arriba Bueno, aquí ya hay combos Aquí hay pequeños combos Lo malo Bueno, perfecto Con razón Ese skater Estaba ahí Para no seguir conectando Ya se van a ir Varios wilds ahí Pero seguimos Y ahí está Yo se los dije Esto es lo que andábamos Buscando una buena conexión Y que esto se traba Y paga Y paga Y paga Ahí sigue Bien, bien Nada más que ese skater De al último arruinó Bien, entonces ahí viene Otro wild Va a seguir conectando Y puede seguir Pagando Y hasta aquí llegó Venga Todavía va a bajar Ese wild Y ahí al lado Todavía baja Otro wild Vale, vale Va a seguir conectando Con otro wild Ya estrabamos Un poquito Esta slot Creo que Ahí va a seguir Conectando Pero no sé No sé si salga Otro wild Ok Estamos fenomenal Fenomenal Pepe Fenomenal Pepe Fenomenal Pepe Fenomenal Pepe Fenomenal Pepe Pagó Pagó la Goods of Giza Por eso les decía Que era una slot buena Que le cuesta Muchisísimo Trabajo pagar Pero ya lo vieron Enorme cantidad De combos Que se aventó Enorme 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 Y fue un 200x Por eso les digo Que le cuesta trabajo Porque a veces Hay combos Y van subiendo De poco en poco De poco en poco Va subiendo El saldo Entonces Es una slot Que le cuesta Muchisísimo Pero ya les pude mostrar Como es que esta Slot paga Vale Ahora gente Ya saben Para que se registren En los casinos De Royal Partners Ahorita les voy a poner La información Para que se animen A registrar El que guste Ya saben Que es válido Para todo el mundo Amigable Con VPN De modo que En cualquier parte Del mundo Pueden jugar Y ahí va la info Para que sepan Cómo registrarse Aquí Si tú también Quieres jugar En los casinos De Royal Partners Recuerda Seguirme en Instagram Y dar clic En el enlace Que aparece En mi biografía Eso te va a llevar A mi página web Y ahí puedes seleccionar El casino Que más te guste Una vez ya seleccionado Te va a mandar A la página De registro Solo pon Tu correo Tu país Y en la sección De código Pon Código Sexter Y ya eso es todo Resumidamente Link de registro En mi Instagram Ahí arriba Entran Y ya escogen Cuál Y ya O en el Discord Que también está En la descripción Del video Vale Vamos a seguir Explotando Esta slot Aquí podemos Revisar Que 25x Y 220x Vamos con todo Todavía da tiempo De comprar Mínimo Dos bonos más ¿Por qué? Porque este Les digo Que es un bono lento Más cuando paga Pues se tarda Es tardado el bono Porque hay conexión Tras conexión Tras conexión Pero obviamente Es bonito Que este bono tarde Porque significa Que está pagando Vale Va a poner dos Guay Ay Puso solo uno Pensé que iba a poner dos A ver si de pura suerte Va conectando algo arriba Bien 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 Y ahí ya está difícil Se complicó Se complicó Ahora Ahorita estuvimos Haciendo líneas horizontales Con wilds Todo es bueno Todo es bueno Con fila vertical También trata bien Porque no sabes Luego que viene Como todo cae arriba No sabes que viene Y en fila horizontal Pues ya sabes Que es lo que va a ir cayendo Aquí salieron varios wilds Que ya no siguieron conectando Por favor Dame más líneas Uy Esos wilds A ver si nos ayudan Hijos Ahí hay otro wild Pero no creo que alcancen A conectar Necesitamos el mismo símbolo No No conectaron Es un bono Muy bueno Es un bono Muy bueno Por lo bueno Ya pudimos hacer Que nos pagara Y de ahí en fuera Sus pagos 25x 30x Este Ahorita Casi el 20x Entonces Es una slot Que les digo Que cuesta trabajo Pero lo podemos Seguir intentando Ojalá que la podamos Hacer explotar Por una segunda ocasión Y gente Ya saben Si están viendo este video En la nochecita Síganme en Twitch El link está en la descripción Uy Por 3 A ver si lo podemos Seguir ocupando Venga Vientos Vientos Ahí va a seguir conectando Ahí viene otro wild Perfecto 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 Otra vez Y tenemos por 3 De mínimo Dos conexiones más Vean Enorme pago Como la reventó Ahí la va a seguir Reventando Dos veces reventada Este slot Uno de los bonos Que más pagan De los bonos Que más pagan La estabilidad Me voy a arriesgar A jugarla en Twitch Me voy a arriesgar A estarla jugando En Twitch De hecho Entren y díganme Que la jueguen En Twitch Que vienen de ver Este video Y les digo Les estaba diciendo Estoy regalando Cerca de 70 A 100 dólares Diarios en Twitch De dinero real Para que entren Y se puedan llevar Ese dinerito Participan todos De todo el mundo Nada más Con el hecho De estar ahí En los streamings Vale Nuevo récord Aquí 220 264 De momento Es la slot Que más ha estado Pagando Los bonos Si revisan Los últimos videos Algunos bonos Han explotado Han pagado bien Pero esta es la slot Que más seguido Nos ha soltado pagos La más constante En la que llevamos Compra y compra Y compra De bonos Y que sigue Y que sigue Y sigue pagando Bueno ahí aseguramos Conexiones Ojalá que podamos Formar líneas superiores Para que más wilds Puedan seguir bajando Uy Bueno Híjoles Ok Ok Ojo La slot Que más ha estado Pagando En los videos Compramos Compramos Es la que más seguido Paga Más bien La slot Que más seguido Paga Vale Ahí conectó Y arriba Va a salir otro wild Perfecto Perfecto Ahí está difícil Que conecte algo Para que siga bajando Necesitamos que haga Línea arriba Pero está difícil Por lo menos Se va a aventar El combo de pagos Esto me gusta De esta slot Que se queda ahí Trabada Soltando pago Traspago 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 Eso es todo Vale Vale Por favor Uy Ojo Si los puso Que enorme esfuerzo Por pagar Vale 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 Aquí ya no va A conectar O si No ya no Uy Que enorme esfuerzo Yo dije No hombre Que robo Y se aventó Wild Que bonito Se ve Cuando una slot Se esfuerza Por pagar La slot Que más constante Paga Y vean Uy Bien 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 Ese wild Abajo Ahorita va a seguir Conectando Perfecto Van a conectar Los moraditos Bueno Aquí hay un combo De quiebres Solo que todos Terminaron ya Otro pago Más Otro Pago Más La slot Que más Paga La slot Que más Seguido Paga Sin lugar A dudas Sin lugar A dudas Ojo Con la Good Sob Giza Posiblemente En este video Descubrimos Una slot Que está En su Punto Que está En su Momento Para Soltar Pagos Y ahí Anoten La gente Por si La quieren Jugar Ahora Para Farmear Bono Cuesta Trabajo Pero Mínimo Comprándolo Ya vemos Que está Tratando Mejor Y en Twitch La voy A estar Jugando Para ver Si la Podemos Hacer Seguir Explotando Bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Mucho Ya saben Estamos en Twitch Y código Sexter En cualquier Casino De Royal Partners Bueno amigos Yo me tengo Que despedir Adiós